Para mí será la mayor de mi riqueza Para mí será la mayor de mi riqueza Es conmigo con ella que hablamos de compañera Es conmigo conmigo con ella que hablamos de compañera Atintó la pelada, échame al atintó Y casada, pero te soñé Que mostrada es camiñolón, que mostrada es camiñolón Es camiño pasándome Que mostrada es camiñolón, que mostrada es camiñolón Es camiño pasándome Sudá, sudá, sudá Resnias de ropa, cari, coro, maratá Coro, pata, funda y veruel, coro, maratá Coro, pata, funda y veruel, coro, maratá Coro, pata, funda y veruel Coro, pata, funda y veruel Basta, funda y veruel Y veuel Gracias por ver el video.